Ay, luna, dime tú si ese me quiere Como yo no quiero a ella, como tan solo se pide Una sola vez Ay, luna, dime tú si ese me quiere Que la noche no salve, un tinto como las estrellas Escuchando mi canción Mi canción que es como un grito que le pide al cielo Este sueño del pobre, del pobre no voy a alcanzar Pero siempre se tiene la esperanza cuando se quiere Y ese amor puro es el mío que nunca se mueve Ay, luna, dime tú si ese me quiere Como yo no quiero a ella, como tan solo se pide Una sola vez Dime tú si ese me quiere Edwin Mitaya Mi canción es como un grito Que le pide al cielo Que le pide al cielo Ese sueño del pobre, del pobre no voy a alcanzar Pero siempre se tiene la esperanza cuando se quiere Y ese amor puro es el mío que nunca se pide Y ese amor puro es el mío que nunca se pide Una sola vez Una sola vez Quieras ver conmigo Una sola vez Una sola vez Apiárate una mujer Una sola vez Oye esta canción de amor Una sola vez Entrega tu cariño Una sola vez Dame tu cariño Una sola vez Dame tu cariño Una sola vez Una sola vez Con todo el día Una sola vez Amén